Hola, buenas tardes, ¿cómo están? Hoy es jueves 18 de junio, hoy vamos a hacer una clase súper relajada, me encanta hacer estas clases así, donde o me inspiro en un diseño de alguien que ya haya hecho un diseño con nuestras placas, o hacemos un diseño en conjunto, díganme si me están viendo bien, si me escuchan bien, hola Liliana, hola Jessy, vamos a ver, ahorita ya había iniciado en vivo las 4 en punto, pero se había pausado, entonces díganme si en esta ocasión, si me están viendo bien y si me están escuchando, hola Moni, Dicaro, G.S. Bear, Sammy, Yeye de nuevo, pero respóndanme, Lina, hola, ahí tan divinas están, Yeye, Lina y Nati, las 3 del H-Team, Wendy, si me están escuchando, perfecto, entonces les estaba contando que hoy vamos a hacer un diseño, ustedes me van a ayudar, yo ya tengo una base que es con clarita, que es un amarillito muy clarito, y ustedes me van a ayudar a identificar, bueno, vamos a hacer un diseño en conjunto, me encanta esto porque muchas veces esto es aplicar lo que yo les enseño en clase, pero en la práctica resultan cosas que yo les puedo estar diciendo como tips adicionales que solo ocurren cuando estoy haciendo el diseño, entonces, para que, pues me gusta eso. También quería contarles que mañana a las 4 de la tarde voy a hacer otro live, porque siempre les doy de martes, miércoles y jueves, los viernes no, pero mañana sí voy a hacer un live, pero no va a ser desde esta cuenta, H la Cosedora, si no va a ser la cuenta de Arobel, voy a estar desde allí enseñándoles a hacer degradé, smushy y dry marble con, y dry brush, perdón, voy a estar enseñándoles esto con, pues para que sean, ustedes aprendan también a hacer diseños solamente con esmalte, son diseños básicos, de texturas básicas, y encima de eso pueden hacer stamping, pero mañana les cuento porque no es desde mi cuenta, si no es de la cuenta de Arobel, hello, por ahí está Glow Nails, listo, María del Sol, hola, y les estaba contando en el anterior en vivo que pasé por Dollar City y me compré al fin un Quitapeluzas porque no lo había comprado, yo siempre les decía, ustedes pueden usar un Quitapeluzas para limpiar el estampador, o ya, por fin lo compré, ustedes me van a ver, están haciendo el unboxing, están viendo el unboxing del producto, entonces, ¿qué pasa con este producto? Viene así, y esto es adhesivo, entonces la ventaja de esto es como que puedo limpiar mi estampador de esta manera, y pues realmente se ve súper bonito cuando voy a trabajar con él, y pues no sé si ustedes trabajan con cliente, pues obviamente estila mucho mejor esto. Entonces voy a voltear la cámara y vamos a comenzar a identificar, yo voy a ir viendo de los que ustedes, y vienen repuestos, sí, está buenísimo, y está muy barato, entonces pues, este es uno de los productos que pueden usar, o la cinta de caja, lo que pasa es que yo aquí no tengo cinta, yo uso los sobrantes de los vinilos que nosotros vendemos, de los plantillas. Ay, Willy, que los mejores son los tuyos, divino, ¿qué tal? Me pongo, me sonrojo. Bueno, entonces voy a girar la cámara, vamos a revisar, yo voy a usar hoy la placa de Stampinversary 2, obviamente, porque seguimos en celebración, de hecho, seguimos en la venta de Stampinversary, pero a nivel internacional, si estás fuera de Colombia, puedes comprar la colección, que es, compras Stampinversary 1, ¿dónde la tengo? A ver si la tengo a la mano, Stampinversary 1, Stampinversary 2, y puedes llevar de regalo otra placa, a ver si la tengo aquí a la mano, que las tengo guardadas, no sé por qué tengo la Stampinversary 1 guardada. Entonces puedes comprar, esto es fuera de Colombia, ya para la promoción en Colombia no hay, ya se agotó, la tengo llena de pintura. Entonces, está la Stampinversary 2 y la Stampinversary 1, la compran así, y pueden llevarse una placa, la que quieran adicional. ¿Listo? Entonces, serían tres placas, no recuerdo el valor, están en dólares, pero no me acuerdo si son 24 dólares, creo, y el envío es gratis, entonces para que lo tengan en cuenta. Hoy he estado por preguntar y siempre se me olvida, para comprar las placas, las pido y cancelo cuando llegan. Depende de la ciudad en que estés, de tres a cinco días hábiles, más o menos está llegando a tu casa después de la compra de, ¿de qué? De haber entregado el comprobante. Entonces les decía que yo tengo este amarillo clarito en mis uñas y quiero que hagamos un diseño entre todas, porque algunas cuentas fueron marcadas con el nombre de las cuentas de Instagram, porque son personas que ya tienen todas las placas, son personas que han estado con nosotros desde que iniciamos hace muchos años, y son personas cercanas, entonces fue como mi manera, yo o sea, podría ser, quisiera haberlo hecho con todas, pero la logística es súper difícil, entonces ellas, pues algunas personas lo recibimos así, hay muchas más, yo sé, pero esas personas las tengo muy presentes porque han estado trabajando con nosotros, hacen parte del H-Team, miles de cosas, entonces por eso ellas recibieron ese regalo adicional. ¿Listo? Bueno, entonces, cuéntenme qué les gustaría ver, me gustaría, yo estaba pensando hacer como una base de, puede ser una textura, pero yo quiero enseñar mañana degradé, dry brush, y quiero enseñar smushy, entonces no quiero como hacer esa clase hoy, tal vez podría ser, ¿qué se me ocurre? ¿qué se me ocurre? Bueno, podríamos también identificar qué figuras hacer, y luego pensamos en el fondo. Voy a trabajar con esta placa, que es la de Stampinversary, entonces, mandalas, tenemos esta. Listo, tenemos esta mandala, y no hay más mandalas en esta ocasión. ¿Saben qué? Yo me quedé antojada del, del, bueno, aunque ayer lo hice, yo quedé antojada de este, tengo que hacer un diseño, este también me gusta. Este es un esmalte, no me acuerdo cuál es, bueno, este es de, es, es semipermanente, entonces, realmente no, los que tengo no tienen nombre, no sé si es de Bon Pretty o de quién es. La del ojito, ¿ustedes quieren algo así con este estilo, no? A ver, ahora nos vamos por algo de comida, ya que tenemos algo de amarillo acá. Diseño espacial, es que ya hice un diseño espacial. La pareja. Hay que preparar la placa la primera vez que se utiliza, no, ella está ya lista, no tienes que hacerle nada. H, la niña disfrazada, ay sí, también soy fan de esta niña, me encanta, me encanta esa niña. Podríamos jugar a eso, la niña disfrazada de monstruos, los monstruos, el dinosaurio. Hagamos el bigote. Ok, la comida, sí, a mí también está sonando el resto de la comida en reversa, o sea, hacer reversa de esta, y nos, y lo ponemos así como en cada uno de ellos. Y bueno, nos vamos, el bigote está fácil. Es que sí, hay un diseño, hagámoslo, eso es súper fácil, hagámoslo rápido. Que es un diseño súper tradicional, entonces tengo que tener listo esto, ¿dónde está mi algodón? ¿Dónde está el algodón? Acá. Que es así un tono de este, y vamos haciendo bigotes para el Día del Padre. Vamos a hacerlo rapidísimo, no es un diseño que me vaya a quedar, pero pues simplemente es para que ustedes vean cómo es súper rápido. Listo, entonces tengo... Yo giro la placa, fíjense, porque mi bigote queda aquí arriba. Entonces, recuerden que yo les he enseñado que no necesito, necesito hacer una distancia de raspado. Entonces, giro mi placa, aplico el esmalte, hago un raspado largo, y recojo la figura. Acá pues ya no necesito ese, y vamos a estrenar nuestro... Nuestro quita pelusas. Y aquí me voy rápidamente a aplicar el bigote. Este es un diseño que lo hemos visto durante años, y años, y años. Lo hemos visto en Pinterest, en Instagram, todas las que iniciamos en Nail Art, alguna vez lo hicimos. Yo me acuerdo cuando era mi época de hacer diseños en personas, en una peluquería, que prestaba el servicio de decoración. Lo hice, no se imaginan cuántas veces, un montón. Entonces, es simplemente un diseño súper sencillo, donde obviamente limpio acá, limpio acá, me voy con la siguiente. Y ya tenemos un diseño perfecto. Sí, viejos tiempos, me encanta. Podríamos complementar, por ejemplo, este, y el papel higiénico, una cosa así. O los niños, como que un diseño de día del padre. Los niños. ¿Qué otra el café podría ser de papá? Bueno. Este es un diseño, ¿vieron? Súper fácil, aplico top quad. Ah, bueno, esto me puede servir para enseñarles a aplicar el top quad. Yo les dije que hoy. Y vamos a hacer eso. Entonces, atención. Sí, es divino. Me encanta también. Yo a veces no hago, para la página o para mi contenido no hago diseños tan sencillos, porque, pues, yo lo que quiero es que ustedes vuelen a mi imaginación y puedan usar un diseño de cada una de las uñas, etc. Pero sí, diseños así también me gustan mucho. ¿Listo? Entonces, voy a enseñarles cómo aplicar el brillo. Últimamente yo les dije que estoy usando este de Arobel. Entonces, voy a hacer lo que necesito, y presten atención, es que quiten únicamente la mitad del exceso de esmalte de una parte. Fíjense que por este lado queda una gota. Miren, lo voy a hacer otra vez. Ahí queda esta gota. ¿Sí la alcanzan a ver? Esa gota. Necesito esa gota para aplicarlo sobre mis uñas. Entonces, ¿qué pasa? Estamos acostumbradas a que quitamos mucho de aquí. Entonces, quitamos los dos excesos. Y aplicamos el brillo como si estuviéramos aplicando un color. ¿Listo? Así arrastrando el color. Entonces, este no es el caso porque tengo semipermanente, pero donde yo aquí tenga un rojo, un violeta, un azul, lo que sea, y esté arrastrando de esta manera mi brocha, el esmalte me queda del color, del esmalte. Obviamente estoy hablando de un tradicional, ¿no? Porque semipermanente, pues, no aplica. Entonces, yo arrastro y arrastro. Entonces, estamos acostumbradas a arrastrarlo y yo les recomiendo aplicar el brillo como les voy a enseñar, incluso cuando no vayan a aplicar diseño, sino solamente color. También lo aplican así. Entonces, cuando lo queremos, si yo lo aplico así, ya van a ver lo que va a pasar. Entonces, normalmente la gente hace esto. Y me voy a aplicar el brillo. Entonces, yo digo, voy a aplicar el brillo, qué lindo. Voy a aplicar el brillo. ¡Qué brillo tan malo! ¡Pésimo! Fíjense. Y no, realmente no es así. El brillo funciona y cualquier brillo, cualquier marca, cualquier lo que sea, realmente es la técnica como aplicamos. Se van a dar cuenta aquí. Entonces, yo aquí lo que voy a hacer es recoger la gota, una buena gota. Lo voy a tener ahí a la mano. Ahora, pongo la gota y esa gota comienzo a esparcirla hacia abajo, como cuando yo les enseño a hacer reversa, que nunca tocan con la brocha. Mira, es suavecito. Simplemente, miren que la brocha ni siquiera se abre. ¿Sí se dan cuenta? Entonces, acá pongo la gota, la gota y comienzo a arrastrar la gota. Fíjense qué diferencia. Ah, y otro truco. Con los brillos en gel, que a veces ustedes me dicen, pero no sé qué pasa, Hache, que los brillos en gel se recogen, la, la, la. Entonces, toquen la cutícula, cuando vayan a aplicarlo, aplíquenlo también en la cutícula y es más fácil limpiar, simplemente como alrededor y listo. Fíjense la diferencia. Cuando ustedes aplican el brillo mal o arrastrado, como yo les estoy diciendo, arrastrado es, ¿qué es esto? Hacer esta operación. Entonces, aquí se arrastra. ¿Bien? Entonces, no deben hacer eso. Solamente es tocado y esparcido. Tocado y esparcido. ¿Listo? Pero eso es de práctica, obviamente. No muchas veces, a mí me ha pasado, y yo hace creo que ocho días me pasó que lo apliqué y me arrastró. Eso llega a pasar. Que incluso yo les enseñé que tener un pincel ahí a la mano, obviamente cuando es, se corre un poquitico, no que se corrió así de feo. ¿Sí? Entonces, lo que hacen es que lo devuelven. ¿Sí? Cuando devuelven rápidamente, cuando se acaba de aplicar y se corrió un poquitico, lo devuelven hacia arriba y ahí como que se corre. Entonces, bien. Pero no importa la marca. Yo les he dicho que realmente la técnica no es el esmalte. Por más que diga que no corre, si ustedes lo aplican mal, siempre va a correrse o se va a derretir o lo que sea. Entonces, para que lo tengan en cuenta. ¿Listo? ¿Preguntas ahí? No, pues yo creo que... Eso siempre me lo preguntan en todos los live. Generalmente lo cuento, pero bueno, no importa, lo repetiré cuantas veces sea necesario para que todas aprendamos. ¿Listo? ¿Hay que dejar secar el diseño? Puedes dejarlo secar, si quieres. Realmente no afecta nada. No importa si lo dejas secar. A mí me ha pasado con diseños que una hora después si aplico el brillo y se corre. Entonces, no importa cuántas veces lo dejes secar o lo que sea. No importa qué brillo uses. No importa qué brocha tenga. No importa. Lo que importa es la manera como lo aplicas. ¿Listo? H, pero si brillo para hacer stickers no corre el diseño. Lo que te digo. No importa la técnica. Lo único que no corre si tú lo apliques como sea es el semipermanente, el top 4 de semipermanente. De resto, todos, todos, todos si tú lo aplicas mal se van a correr. ¿Listo? Entonces, ahora sí. Ya hice el diseño de bigotes. Ahora vamos a ir. A mí también me gusta el monstruo, la niña monstruo. Entonces, vamos a hacer basándonos, comencemos desde allí en la niña monstruo. E incluso podríamos jugar a hacer una textura con las figuras que hay. Entonces, acá tengo mi... Ay, mira, es tan chévere. Ok. Entonces, limpio esto. Ah, bueno, miren que acá cuando hice el raspado no me quedó bien esta partecita. Ustedes, ahí no me alcanzan a ver. Miren. Me gustaría repetirlo, la verdad. No soy tan fan de hacer un diseño que quede así como a medias. Voy a repetirlo. Limpio. Quedé con la duda de la persona que me preguntó si tocaba preparar las placas. ¿Será que tienes algún problema con ella? Sin ella seguramente no te está funcionando por alguna razón. Me gustaría que me contara. Sí, voy a guardar. ¿Tú vendes el foil? No, no tengo foil. Todos los productos que tenemos de HLACOSADORA son producidos por nosotros o comprados por nosotros directamente, pero foil no producimos. Entonces, no está. Listo. Ahora se me adelgazó esta parte, pero me gusta más está bien. Voy a dejarlo. Listo. ¿Para cuándo promoción de esmalte? Estuvimos promociones. Tuvimos promociones hace una semana. Tienen que estar muy atentos. Muy atentos porque de vez en cuando nosotros hacemos este tipo de ejercicios así. De descuentos, promociones, lanzamientos, cada rato. para que estén súper atentos. Bien. Sin embargo, hay varias personas que tienen el H-Team. Tenemos un grupo que es el H-Team. Ellas tienen un código descuento. Entonces, si ustedes tienen algún código descuento de alguna de ellas, pueden usar ese descuento en la página. Ese descuento aplica a si no estemos nosotros en promoción. ¿Aplica en promoción o no promoción? Entonces, para que aprovechen. Listo. Yo daño la figura con los pinceles cuando los pinto. Sí, eso pasa, pero pues ya les he enseñado la técnica correcta. El tapete yo creo por ahí en un mes porque se adelgaza el lado una parte y otras no. Seguramente por la presión. no ejercí la misma presión a este lado que a este lado. También puede ser el raspado. Miles de cosas. Entonces, tienes tú que identificar qué posiblemente fue. Aquí, en este caso, para mí, fue algo del raspado porque está más delgadito acá que grueso. Pero lo voy a dejar así. Listo. Vamos a pintar nuestra monacha. Recuerden que vamos desde los detalles más pequeñitos hasta los más grandes. Entonces, aquí los detalles más chiquiticos por ejemplo son los dientes del disfraz y los dientes de la niña. Entonces, voy a irme con esto. En este momento yo estoy usando un pincel de detalle. Ustedes pueden usar cualquier pincel que tengan delgadito incluso prepararlo. Siempre te quedan a la mitad. Tienes que ver mis clases de básico. Eso lo he explicado en mis clases de básico los martes. Explicó la razón por la cual a ustedes no les sale el diseño completo. Bien. Entonces, acá voy a hacer aquí arribita para que ustedes puedan ver descargo. Entonces, descargo la gota. fíjense que yo a toquecitos voy pintando. Bien. ¿Qué pasa? Ahorita voy a hacerles una muestra. Pues esta no es clase de reversa, pero bueno, no importa. La idea es que vamos aprendiendo de todo lo que vayamos haciendo en estas clases. Entonces, yo voy tocando sin que mi pincel en ningún momento toque la superficie de la figura. Por eso es que se corre. Lo otro es que trabajen rápido. Si ustedes dejan ahí a la mitad del blanco y quieren volver a retomar y el esmalte está fresco o seco o el acrílico o lo que sea, sí, fijo se va a correr. Es mucho más difícil. Voy a mover los ojos al monstruo. Esta gota estaba muy gruesa. Voy a levantar de aquí. Estamos ahí. ¿Me ven? ¿Me haces un favor? ¿Le dices a Lucía que ya le escribo? Que estoy en vivo. Gracias. Es que me está llamando. Gracias. Listo. Entonces, tengo esto acá. Vamos a ver. Voy a buscar el color. hagámosle el pelito de este color. Sí. Listo. Sí, se había caído. Perdón. Es que me marcaron y y se cae. Hagámosle el pelito rosadito. aunque no se va a notar ahora que lo pienso. Bueno, ya que se fue así. Voy a usar este color. Bueno, usé este para el pelito aunque fue muy clarito creo, pero bueno. Bueno, este voy a usar para el tono. es que en mi placa Dolores Patricio me salen varios diseños muy delgados. Revisa, mándame un video porque vamos a revisar si de pronto es la presión que haces o alguna cosa así porque no creo que sea la placa, es más de la o puede ser el estampador o puede ser la técnica porque pues todas las placas salen iguales. Listo. Ahí le cubrí la carita. Vamos a hacer uno aquí. Yo estoy usando esmaltes entre esmaltes de acrílico y esmaltes digo, esmaltes tradicionales y esmaltes de stamping pero yo puedo usar acrílico también. Vamos a hacer una cosa a ver si lo alegro. Ah, la, la, la. A ver si lo logro entre azul y verde. ¿Dónde está el azul? Acá está. Aunque voy a coger más bien esmaltes. bajamos el vestido entre azul y verde. Voy a intentar hacer un degradé. Ustedes me van a ver si sí lo logro. entonces ahí, para ese degradé pintándolo. Sí, se puede usar pintura acrílica, niñas. Sí, 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 sí. Eso me gustaría pónganme un alarme cada dos minutos lo repito. Sí, se puede pintura acrílica. Voy a hacer, voy a ponerles planas, niñas. Hagan planas, sí, se puede con pintura acrílica. Solo que a mí no me gusta hacerlo con pintura acrílica. Prefiero con esmaltes. Entonces voy a comenzar con el azul por acá. Descargo, estiro. Como yo ya puse los ojitos, no me preocupa pasarme por ahí. Sí, puedo cubrir. Aquí es cuando comienzo a jugar con el otro color. Entonces voy, comienzo a mezclar aquí un poquito y lo voy poniendo acá. Voy poniendo esa mezcla aquí. listo y ya pues obviamente a ese le voy poniendo más verde. Vamos a ver si lo logré. Listo, descargo, estiro. Descargo, estiro. Sí, se puede. Sí, se puede con pintura acrílica. Con esmaltes, con esmaltes tradicionales, con esmaltes. Vamos a ver. Creo que me hubiera podido quedar mejor, pero bueno, ahí vamos a ver. Me hace falta. Cuando yo lo volteo es que ahí reviso qué me hace falta por pintar. Entonces hay huequitos que uno no alcanza a ver aquí. Que cuando le da vuelta, si se alcanzan a ver. Entonces por eso lo volteo. Bien. Y voy a hacer la capa que le hice como dentro de la dentro de la máscara. la idea obviamente es que parezca un tatuaje, entonces no me voy a que haga salir de la línea. Listo. Ya tengo acá mi figura, la dejo aquí. Ya saben que no la dejo secar del todo para que no, para que poderla pegar en las uñas. Entonces vámonos con el siguiente. Ya hice ese. Listo. ¿Qué otro? Hacemos este. Este lo hice que día en el el martes lo hice. Pues que me llevo, quiero hacer como uno de solo en líneas. Bueno, podría hacer este solo en línea. Y hagámoslo. Bueno, ayúdenme, ayúdenme ahí. El dino. Listo, vámonos con el dino. Recojamos el dino. H, yo tengo una duda si el proceso de levantar la figura es el mismo con un estampado rectangular. Sí, yo tengo uno acá. Casi no lo alcanzo. Este, te refieres a este, ¿cierto? El dino. Listo, ya voy al dino. Entonces voy a limpiarlo acá un poco porque está un poco sucio. Listo. Entonces, sí, ¿qué ustedes pueden recoger? Yo les recomiendo que recojan de abajo como en la parte más ancha, de abajo arriba, así en este proceso. ¿Sí? También pueden hacerlo así, no importa. A mí se me complica, entonces me parece que es mejor de esta manera. Pero es exactamente igual. ¿Sí? Todos los estampadores, ya sea este, este grande, así, completo el movimiento y de rápido. ¿Sí? Listo. Así, de esta manera. Entonces vamos con el dinosaurio y recojámoslo con este. A ver qué tal me queda. Listo. Y recojo de esta manera. Ahí está. Ahí está mi Dino. Este estampador no lo tengo yo, no lo vendo yo, antes que me pregunten porque seguro, ¿y ese estampador cuánto cuesta? Yo no, no lo vendo. Listo, los únicos que consiguen en H la cosa de ahora son estos y estos, y estos ya nos quedan poquitos, que no van a, no creo que vayamos a tener más. Entonces, este es el que habitualmente tenemos y yo espero en algún momento de nuestras vidas, cuando seamos grandes, poder tener nuestro propio estampador. Listo. Aquí ustedes van revisando, van tocando. Por ejemplo, este yo creo que ya puedo ponerlo, voy a esperar unos segundos a aplicarla, a pintar esto. ¿A quién le están diciendo que no? ¿Qué pasó? No sé. ¿A cómo son los estampadores? Este viene con, los dos vienen con raspador, este es a 15 creo, bueno, este no es el raspador, es uno de nebulosa, este. Así, 15 y así, 20. Vámonos. Recuerden que vamos a comenzar con los detalles más pequeñitos, en este caso voy a hacer esta pancita y voy a aplicar blanco en los dientes y ay, yo sé, yo sé que muchos quieren estuche. Es algo que tengo que ver cómo hacerlo. Listo. Y el ojito. Entonces, ahí tengo. Acá hay unos triangulitos, también los voy a pintar. Listo. ¿Cuál de los dos es mejor? No, realmente, no hay estampar, mejor, es mejor como tú lo manejes. ¿Listo? No. Vamos a ver si pega si pega en este. Sí, entonces, reviso, presiono. Oye, alguien me preguntó, lo puse muy a la izquierda, no sé por qué me pasa eso en los live. Siempre me pasa que no lo pongo centrado, sino que lo pongo a este lado. Es como, estoy muy incómoda. Pero ahí quedó, mírala. Ahí está la chinita. Listo. Alguien me preguntó, y ustedes me pueden decir, abro debate aquí, ¿cómo es la manera correcta de poner los diseños? ¿De cutícula, o sea, este es arriba, abajo, o así? Que los vea la persona, que los vea alguien, o que lo vea yo, al revés. Yo les decía que la verdad dependía de cada una. Hay personas que les gusta que esta muñeca la hubieran puesto al revés. O al revés en este momento como lo puse, pero no sería uno como que, como les explico, no es una regla, ¿cierto? O sea, cada uno puede hacer el diseño como quieran, pero ustedes, ¿qué dicen? Si hay un orden, es que por la cámara y grabar es difícil. Sí, no, es difícil, pero bueno, ahí ya. Digamos que ella estaba ahí bailando de un lado al otro de la uña. ¿Qué dicen ustedes entonces? ¿Les parece que el orden, sí debe haber un orden correcto de cómo poner los diseños, o no? cuéntenme. ¿Les gusta más verlos ustedes o que los vea la otra persona? ¿Qué dicen? Bueno, aquí estoy terminando. Sí, no hay un orden, como el orden como lo quiera la persona, está chévere eso. generalmente, pues quienes hacemos contenido lo hacemos en esta dirección por las poses, ¿sí? Pero hay diseños que tú puedes hacer al contrario y la foto queda de esta manera y ahí queda como al revés, no sé, así, y queda, funciona bien. Ahí está el Dino, para ti lo ideal es que lo vea la otra persona, me gusta más que lo vea la persona, cuando uno lo luce como mira, pero por ejemplo está chévere cuando uno coge el celular, voy a hacer de cuenta que este es el celular que uno escribe y la figura está mirando al celular, entonces estaría chévere también poderlo ver uno, ¿no? Creo que funciona de cualquiera de las dos maneras. Listo, ¿qué otra figura entonces? ya tenemos esta, esta, dinosaurio, me provoca hacer esta solo en textura, hagamos tal vez un degrade con este, vamos a hacerlo rápidamente con morado y fucsia, ¿dónde está mi morado? Entonces tengo este, el ponquecito voy a hacer esta textura en degradé y ya les llevamos pues, creo que raspe mucho ahí está mi figura y vamos aquí a estamparlo, estampo, giro y levanto y ahí está mi monstruo, mi textura de monstruos, estuches, 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 listo, hacha la boca de la niña blanca, no entiendo, para mí está sonriendo, sí, las texturas también me encantan, son lo máximo, además son súper fáciles de trabajar, pues como que tú cubres la uña y ya, solo que las texturas sobre semipermanentes sí comienzan a ser un poco más complicadas, ¿listo? hola Dianis, estás por ahí, vamos a ver el dinosaurio cómo va, y sigamos, ¿qué otra quieren ver de aquí? ¿qué otra figura? alguien me estaba diciendo que algo de la comida, el ponquecito, hacemos el ponquecito, sí, aunque me gustaría, si este es monstruo, no sé qué, dinosaurio, algo que tenga que ver, que podría ser, la pizza, bueno, la pizza, para poner en esta, el perro caliente, sí, para mí son los dientes, también puedo hacerle a dos labios, pero pues, esto que son como círculos, mira, esto funciona así, entonces, voy a ponerla al revés que no me cabe, voy a limpiar mi estampador, miren, estoy estrenando, todo chica negra, esto es muy cool, miren, si se les mete el estampador, simplemente lo sacan con la yemita de los dedos y ya, estos son para hacer texturas, hay varias nailistas del Dachi Team que hicieron diseños con esto, es súper chévere porque lo que haces es que puedes jugar con los colores, puedes jugar a colorear cada una de las figuras, por ejemplo, ¿sí? Entonces, tengo acá, ¿qué pasa? ¿qué puedo hacer? Estoy aquí, raspo, recojo, limpio, acá, puedo irme, tengo acá, no sé, se me ocurre hacerlo aquí, por ejemplo, así nomás ya está chévere, eso es como que una monocromía, fíjense, pero puedo comenzar a jugar con otras líneas, por ejemplo, esta de acá, tengo esto, entonces, ¿sí? Como que voy uno a uno, bueno, aquí no me pegó, estoy con semi, entonces, y el morado siempre se seca mucho más rápido, miren, cuando a mí me ocurre, ocurre este tipo de cosas, yo lo que hago es que comienzo con mucho cuidado a ver si logro ubicarlo en la posición, eh, lo logré, como cosas así, jugar a hacer como figuras abstractas y cosas así, esto me lo pidieron mucho y lo usaron muchísimo las niñas de la chitim, entonces, pues ya depende de gustos, yo lo uso, por ejemplo, también para fondos, si los vieron, los diseños que hice del stamping inversary, lo usé para fondos, resaltar, eh, no, el rollo se va quitando, sí, se le van quitando, no, no, es eterno, o sea, esto ya se levantan y se va quitando y bueno, está chaval, listo, eh, entonces vamos con el dino, voy a revisar, voy tocando, entonces, si alcanzan a ver esas huellitas, esperen, ahí, ¿alcanzan a ver las huellas? Ahí se alcanzan a ver, ¿sí? Entonces, cuando se marcan menos es cuando yo ya me doy cuenta que puedo estamparlo sobre mi uña, ¿sí? Y ya está. Dino, Dino, qué lindo, ¿no? Quedó lindo. Vamos a limpiar esto que me estresa verlo. ¿Cuál es el esmalte blanco que tienes en las uñas? No, no es blanco, es un semi permanente pero no tiene marca, no sé, porque era como unas muestras que me dieron en una feria, entonces, no tengo, no tengo el nombre. ¿Qué tal? Listo, el alien, es que el alien ya lo usé, la verdad, pero me gustaría algo de comida y vamos, habían dicho que la pizza, ¿no? Entonces, vamos con la pizza. Como limpia los bordes para no dañar, ya justo les muestro. Voy a usar un pincel plano, miren, miren, esto, y mi removedor. Entonces, yo tengo estos tarritos para el removedor y lo presiono acá, entonces, cojo este líquido y comienzo a limpiar. Esto es súper importante que lo hagan, niñas, siempre que vayan a subir una foto a sus redes, limpien antes, limpien mucho. Luego de limpiar, hidraten sus uñas y listo, toman la foto, pero nunca vayan a tomar la foto antes de hacer limpieza, porque no se ve bien, no se ve lindo. La idea es que luzca el diseño y no que uno note es como que el diseño está, las uñas están sucias o alrededor de la cutícula, etc. Así que estoy usando removedor, este que estoy usando últimamente es removedor de vogue, pero pues ustedes pueden usar el que quieran. Listo. Listo. La calavera. Ah, se me gusta. Listo, vamos con la calavera. Esa no la he usado. Hagamos la calavera de otro color. qué color se les ocurre. Ya tenemos como azul de pronto para como seguir la secuencia de colores. Ay, Angélica, lo siento. Toca esperar un año. En un año yo creo que la volvemos a sacar. Listo. y aquí voy a recogerlo con este estampador. ¿Vieron lo que hice? Miren dónde se quedó la mitad de la calavera. Bueno, de nuevo. Sí, un removedor sin acetona. Si ustedes tienen marcas para recomendar, está bien, pero yo he usado Masglo, Atmis, Maxibel, Belier, Checo. Voy a probar el de Arobel. Les confieso que no lo he probado, pero voy a probar el de Arobel. ¿Qué otro? Los únicos que yo les digo como que no me ha gustado para usarlos con las placas es el de D1 y el Lander. De resto, está bien. Chin, estampo, giro y levanto. Sí, ya, hagamos aquí una textura de varias, de varias frutas, frutas, de varios alimentos. Entonces, vamos a ver, aquí, yo creo que me cabe la pizza. Me caben tres, yo creo que me cabe la pizza, hagamos la, el perro caliente y los, y este. Entonces, ya, tengo tres estampadores donde están, aquí, acá y acá. vamos uno a uno, vamos con las papas, listo, papas, vamos con el perro caliente, el de D1, pues, si quieren, lo pueden usar, yo no lo recomiendo tanto, la verdad. Es decir, si alguna vez lo usé y me daño placas, entonces, no sé, pues, si tú lo quieres usar, ok, pero no lo recomiendo. Listo, ya tengo los tres. Vamos a limpiar acá, aquí, aquí, ok, listo, listo, la hamburguesa, quieren también la hamburguesa, no sé si me quepa la hamburguesa, pero, aunque para mí, eso es como un sándwich, pero bueno, puede ser hamburguesa, listo, tengo acá, listo, y comenzamos a pintar, vamos a retirar esto de acá, quito esto de acá, y comencemos, entonces, voy a usar amarillo, entonces, el amarillo para las papas, tengo acá, destiro, descargo, destiro, descargo, destiro, sin tocar en ningún momento la superficie, la otra semana voy a hacer clase de stamping básico, ustedes saben que eso siempre la voy a hacer, porque hay muchas personas nuevas, entonces, es importante, luego voy a hacer reducción, o sea, el miércoles voy a hacer reducción, el jueves voy a hacer la clase, esta clase típica de hacer un diseño, hacer un diseño, ¿qué? libre, pues, y, esta no sé cómo pintarlo, voy a conseguir como una, una, ¿qué? un color, un color pan, no sé cuál será el color pan, ¿será que este? no, pero este también es amarillo, sería mezclarlo, voy a, voy a preparar un color, a ver si de pronto me sale, café, es que no sé si tenga, tengo un nude, creo que podría ser este, pero está muy oscuro, lo voy a poner, un poco de amarillo, sí, creo que de pronto funcionaría más con el matrimonio, vamos a ver, qué sale, hay una gota verde ahí, bueno, vamos a ver, este es el pan, este que vamos a hacer es para, para qué, ajá, aunque, lo que me preocupa es que este color, se va a parecer mucho al que tengo acá, ¿cierto? es verdad, no, no me funciona tanto, Benjamín de admis, no tengo, en home center también venden un rollo, quita pelusa, sí, en varios lugares los venden, es que esto me pareció, me costó 3 mil pesos, todo, entonces está muy barato, toco un poquito de rojo, este color creo que funciona más, bien, y la pisa, si es como este color, y la pisa es de peperoni, entonces es como algo rojito, no sé qué color usar, no sé qué color usar, de pronto, esto está muy rojo, me toca oscurecerlo, recuerden que para oscurecer, usamos, o para oxidar, usamos el color opuesto, entonces ahí está, un poco más oscuro, aunque es como más café, estoy enredada hoy con los colores, sí, la cinta gruesa funciona muy bien, la del vinilo, cualquier cosa adhesiva, ustedes lo pueden usar, y funciona muy bien, bueno, aquí tengo la carne, esta carne está como cruda, hagamos los peperonis, y acá la salchicha, y bueno, hagámoslo que rojo también, aquí quiero usar un rojo, este rojo es muy oscuro, voy a usar este rojo, que es un poco más largo, llegaste tarde, bueno, pero lo puedes repetir ahora, no pasa nada, entonces, creo que ya se me va a acabar el tiempo, no, nos queda tres minutos, cinco minutos, entonces, tengo acá, este color, voy a hacerlo como tipo McDonald's, descargo la gota, y estiro, descargo la gota, y estiro, descargo la gota, y estiro, listo, y vamos con este, si lo voy a hacer como amarillito, por encima, con este que tengo de admis, que es este, tienes que repetir este diseño, Lorraine, y si alguien está por ahí, que estuvo en mi clase, que estuvo en esta clase, más temprano, le da instrucciones, por favor, a Lorraine, que está ahí, que tiene que ver al comienzo de esta clase, que fue lo primero que expliqué, listo, entonces, en este momento, pues no voy a repetir la información, porque, ya la di, sí, entonces, listo, acá está, la pizza, bien, entonces, ya tengo mis, ay, me falta el verde de la lechuga, aquí, hasta, listo, acá, y listo, dejo secar, obviamente, porque donde los ponga así frescos, pues, pierdo, y yo creo que no va a alcanzar, ahora les voy a mostrar, entonces, cuando termine, mi diseño, se antojaron de pizza, bueno, vamos ahí, mi idea es, poner las figuras aquí, de alimentos, va a ser un diseño súper raro, no importa, lo hicimos entre todas, claro que sí, lo va a guardar, por eso voy a terminar antes, no voy a terminar de poner esto, porque necesito que se seque, lo suficiente, de pronto la pizza, de pronto digo la, el perro caliente, voy a poner el perro caliente, y lo muero por acá, entonces, ahí está, ahí está el perro caliente, mi idea es meter las otras aquí, pero no lo voy a hacer en el live, porque necesito terminar esto pronto, miren cómo termino, despeinado, me encantó, me encantó el diseño, ahora voy a arreglarlo, voy a ponerle brillo, el brillo no, pues sí, el finalizador, todo, subo una foto, y les muestro el resultado, por acá hay una pregunta, ¿cómo se adquieren los códigos de descuento? Siguiendo al H-Team, de esa manera, yo cada rato las publico a ellas, entonces tienen que estar pendientes, en este momento estoy publicando historias, del H-Team internacional, también, pero esos códigos creo que también les sirven a ustedes, muchísimas gracias por acompañarme, espero hayan aprendido, algo diferente, o pues está chévere, como en la aplicación, eso me gusta, como aplicar el diseño, aplicar lo que yo les enseño, para que podamos sacar, como esos truquitos adicionales, me encantaría que, así como han comentado hoy, me han dicho muchas veces, gracias y todo esto, vayan cuando yo publique el diseño, y cuando yo publique el video, y comenten también, hagan sus comentarios, de cómo les parece la clase, si necesitan otra cosa, si tienen dudas, todo, porque esos comentarios, que me están haciendo ustedes hoy, aquí, cuando yo subo el video, no aparecen, entonces, me parece chévere, que ustedes también, hagan los comentarios, en las publicaciones, yo esto lo subo, y queda publicado en mi feed, o sea, en el perfil normal, pero si quieren buscarlo, exactamente está, en la mitad de, encima de las fotos, hay un icono, una línea, y hay varios iconos allí, en el de la mitad, que es un televisor con un rayo, ahí están, todos los IGTV, listo, les mando besos y abrazos, al por mayor, me encanta que estén acá, nos vemos mañana, a las 4 de la tarde, en el, en la cuenta de Arobel, listo, chao, chao, y ya está, y ya está, y ya está, en la cuenta de Arobel, y ya está, la cuenta de Arobel,